¿Y quién se nos suma, Ricardo? Una chica que, ella se dedica a hacer programación con HTML, definitivamente. Yo creo que es lo que la puede definir a ella, programar con HTML. Ella se llama Sara, pero su seudónimo es Afor. Gracias por dejarme estar aquí. Me ha gustado mucho la bienvenida, ¿no? Porque, Ricardo, creo que estabas diciendo que HTML es el mejor lenguaje de programación, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro que sí. Que dicen HTML, mejor que React, dicen. Sí, HTML es mejor que cualquier otro lenguaje. Estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Pero HTML la estructura es los huesos de todo. Sin HTML no hay web. Sin HTML no hay programación, no hay nada, es el padre de todo. Bueno, chicos, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí en el evento que habéis montado, que es una pasada. Habéis movido un montón de cosas a un montón de gente. Las charlas han sido una maravilla. Habéis reunido un montón de dinero, así que es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber venido, haber aceptado la invitación. La gente peleando en el chat. ¿A ti no te gusta React? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? No, yo de hecho programo con React. Todas las semanas hacemos dentro de mi canal de Twitch aplicaciones que son con React, con TypeScript, con JavaScript. El tema está que tenemos como un poco un meme, porque hay mucha gente que hatea cuando dices que HTML es un lenguaje de programación. Pero hay gente que se enfada muchísimo, hay gente que daría su vida defendiendo que HTML no es un lenguaje de programación. Es como que hay un meme que sale con las venas. Ese. Hay gente que está en su casa golpeando las paredes en plan, no, HTML no es un lenguaje de programación, golpeando todo. Y ya se ha vuelto un poco meme del canal, así que lo defendemos a muerte. Sí, pero ahí hablábamos con Mew también el otro día, que hay gente también que se pelea. Así como, ¿qué framework es mejor? No, tú programas con esto, yo programo con esto, otro no. Nos odiamos. Y es como que, mi amigo, tranquilo. Si te paga, perfecto. Cualquier framework va a morir en el futuro, así que no te cases tampoco con ningún framework. Todos los frameworks nacen, mueren, es igual. Mañana no estará React, estará otro framework. Hay frameworks que son mejores que otros, casarte con alguno tampoco te hace ningún favor. Pero bueno, si la gente también como que coge lenguajes y los vuelve su personalidad, ¿no? Sobre todo cuando más a bajo nivel es, eso pasa muchísimo. Como HTMX, Beam, RAS, ¿no? Y la gente lo coge y es como su personalidad entera. Y aquí dicen que el Query es inmortal ahí con la última versión que salió. Por supuesto. Acaba de revivir como un Fénix. Es a tope con JQuery. Sí, tal cual. Y Afor, ¿te podrías presentar para la gente que no te conoce? Tenemos gente de distintas áreas ahí para que te presenten. Claro. Yo me llamo Sara, pero en Internet me conocen más como Afor Digital. Yo soy frontend desde hace un añito y medio, así que todavía soy bastante junior. Hace un añito también que empecé a hacer streamings en Twitch. Al principio, de hecho, yo empecé haciendo una aplicación de JQuery porque tenía que programar como un fin de semana entero. Así que solamente quería hacer mi aplicación. Pero bueno, el chat me empezó a liar. Y a día de hoy, pues, aquí estamos. Soy una esclava absoluta de ellos. Y hacemos directos cuatro días a la semana. Y bueno, básicamente yo lo que hago es aprender en Twitch. Yo no puedo enseñar tanto porque no tengo tanta seniority. Pero yo me dedico a aprender y la gente aprende conmigo. Es curioso porque estamos en un punto donde hay gente que sabe mucho menos y aprende conmigo. Hay gente que sabe mucho más y me enseña. Y nada, así que ahora le debo mi vida al chat. Y estamos ya juntos. Ya no puedo salir de ahí. Te has secuestrado ahí en Twitch. Te has secuestrado. Oye, pero qué genial porque asimismo inspiraste, por ejemplo, a Ricardo que está acá. A que él tenga su propio canal. A mucha gente. Hoy día en la mañana tuvimos a otra chica que también hace lo mismo y tiene su comunidad. Entonces, también hablábamos de eso, de que el seniority en realidad a veces no es tan importante para eso. Sino como las ganas de hacerlo, de compartir, de estar haciendo cosas. Así que qué bacán que hagas eso. Síndrome de estocolmo. Dice que tienen contigo. Sí, el chat es una cosa bastante curiosa. Sí, yo de hecho creo que hay gente que puede aportar muchísimo a nivel de seniority. Y es una cosa que a mí siempre me ha dado muchísima envidia. Porque es como, Dios mío, si yo tuviera el conocimiento para poder ayudar a todo el mundo directamente, me metería en Discord, me metería en Twitch y me pasaría haciendo todos los días directos de 10 horas enseñando a todo el mundo. Porque la docencia me encanta. O sea, poder coger a una persona, a un junior asustado, a un conejillo asustado y poder enseñarle todo lo que sé, a mí es que me apasiona un montón. Pero no tengo, simplemente no tengo esa seniority y aún así hay muchísima gente que viene y se le puede motivar de otras formas o puede aprender. Yo creo que una de las cosas que me ha gustado más de toda esta conferencia que habéis hecho con todos los eventos es que os habéis centrado un montón en las soft skills. Habían un montón de charlas que iban sobre historias de superación, como la chica que pasó del entorno de la medicina, el entorno de la programación, gente superando otras barreras. Que eso no es nada que te pueda contar un senior. Vale, ok, llevas 10 años con Rías. Oye, por aquí, Afor, te quiero contar que dicen que acabamos de romper el récord del stream chileno más grande de tecnología. Ojo, o al revés lo leí, pero bueno, yo te pongo un poco de lección de que era un tema de la tecnología, así que creo que lo que entendieron, ahí está, ahí está. Llevamos 13 horas en stream. Hoy, pero yo dije, 23 horas de stream. Enhorabuena por ello, tiene que haber un trabajo detrás muy grande. Bueno, sí, te invitamos al open source a colaborar con nosotros. Ahora que Afor hace mención a eso, yo quería mencionar, voy a compartir un poquito la pantalla. Dale. Esto no estaba preparado, lo pensé recién ahora. A ver, esta sería la... Aquí está. Ahí está la pantalla. Esa pantalla es, obviamente, de todos los que han contribuido a crear el sitio web de la Techstone. Y quería visibilizar el trabajo de todos los que trabajaron, o sea, y no se vio su trabajo, por ejemplo. Bueno, acá también está Leslie. Leslie ha estado desde el inicio, o sea, Leslie ha sido como que la que armó todo y la que estuvo pendiente de todos los pequeños detallitos. Alfonsina también. De... Es Denise. Daralet. Ah, Denise. Ah, sí. Franny. Daniel. Cecilia. Bueno, Ceci, porque después me escribió por privado y me dice, ¿cómo que Cecilia? Esos son los dos de Dani. Tiene dos. Yo sé la cancha recién. Ya, José Leo, que también. Bueno, yo ahí aportando un poquito. David, Zapmus, esto es... El chico que se va a abrir. Simón, sí, ajá. Rodrigo Bustamante, que obviamente, Felipe, que también nos estuvo ayudando. Y por último y no menos importante, Cyrus, que llegó de la comunidad de Ceruda y nos ayudó con un tema ahí en mobile. Así que, gracias a todos ellos. Y a los demás, los diseñadores que, o sea, no están acá en GitHub, pero los diseñadores también se pegaron un trabajo tremendo. Así que, nada, o sea, un aplauso para todos, porque todo el equipo se lo merece. O sea, no solamente los que estuvieron acá presentes durante todo el stream, sino todos los que estuvieron en trasbambalina, por así decirlo. Así que eso, pues, quería aprovechar para compartir esto, nada más. Qué lindo. Sí, qué lindo todo, qué lindo todo. ¿Os esperabais que tuviera esta aceptación de la comunidad y que la gente participase tanto? No, porque de hecho teníamos un bug en mobile donde el monto del dinero era tan grande que se salió, se hizo un overflow de la pantalla, porque no pensamos que se iba a salir de la carta, porque jamás pensamos que íbamos a llegar a tanto dinero, entonces era como... Pero un bug positivo. Un susto que dio gusto. Sí, 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 total. Y me inspira, Caleta, que... Hoy estoy hablando muy chileno, perdón. Me inspira mucho que hagas streams así. Yo tengo más años y de repente digo, ay, a mí me cuesta mucho superar esa barrera de decir, oh, ya quizás no sé lo suficiente. Y me encanta ver también que otras personas lo hagan. Como muchas gracias, Caleta. Muy, muy, muy cool. Qué bacán. Yo creo que también se está rompiendo un poco la barrera, porque creo que antes los referentes que teníamos, ¿no? A lo mejor eran Midu o Moure, que era gente... Bueno, es gente que sabe muchísimo y el aporte a la comunidad que tienen es brutal. Es gente que te hace un curso de lo que sea. O sea, yo no lo entiendo. Cuando sale un framework y al día siguiente esta gente ha hecho tres cursos y digo, ¿cómo has aprendido esta tecnología? Sí, es que no ha dado tiempo ni a leer la documentación. Pero lo hacen y son buenos. Y los recursos que hacen son muy buenos y los aportes son geniales. Entonces, claro, cuando empiezas en algo así dices, bueno, pero yo qué voy a aportar, ¿no? Si lo que tengo alrededor es esta gente. Pero luego cuando empiezas te das cuenta de que a la gente le da igual. O sea, la gente no está contigo porque espere de ti ser un senior con 20 años de experiencia. La gente está contigo porque le gustan los temas de los que hablas, se generan debates, van aprendiendo contigo, aprenden de soft skills, se crea una comunidad. Existe un espacio donde la gente también se puede conocer entre ellos, ¿no? Y al final es como conectar un poco con la otra persona y que te guste un poco éticamente cómo piensa o cómo habla, los proyectos que hace, poder contribuir un poco. También una de las cosas que me ha dicho mucha gente es como que se sienten muy guay cuando ven mis directos, justamente porque no saben programar. Entonces me han dicho que cuando ven a otras personas que saben programar muy bien, se sienten mal, pero que cuando me ven y me frustro y estoy a punto de llorar en directo y todo me sale mal, me dicen, es que es mi día a día. Yo cuando estoy en el trabajo me siento como tú cuando estás ahí delante. Entonces puedo conectar mucho con esa imagen, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos como una imagen distorsionada de que para estar en directo tienes que tener 50 años de experiencia. Es que para nada. Muchas veces incluso la gente puede conectar más si no sabes nada porque la realidad es que la mayoría de gente que mira tampoco sabe hacer nada. Total, algo que Ricardo, lo decía ayer es también en la forma que uno habla, quizás de repente las mismas palabras que uno ocupa pueden ser cuando eres más junior o entre más senior van cambiando. Entonces también quizás estás más cerca como dices tú y te pueden entender mucho mejor. La empatía y todo eso, así que sí, total, total. Totalmente. Qué genial. ¿Y cómo fue el primer día que te sentaste? Y dijiste, ya, hoy parto, ¿cómo fue eso? A ver, yo realmente siempre he querido siempre he tenido como una parte creativa que me ha gustado explorar. Empecé un canal en YouTube, subí tres vídeos. La verdad es que fueron bien, pero lo cerré porque a mí me pasa que tengo un lado como muy creativo y que me encanta exponerme, pero al mismo tiempo no me gusta exponerme. Es decir, me encanta estar delante de una cámara y al mismo tiempo odio las cámaras. Es como que hay una contradicción que siempre ha estado conmigo, ¿no? Entonces yo me creé un canal de YouTube y lo cerré. Me creé un canal de Twitch que de hecho era como de investigación y lo cerré. Y esta vez dije, vale, yo estaré en un momento de mi vida en el que me encontraba en Madrid. Me había mudado a una ciudad, estaba totalmente sola a nivel de trabajo. Y dije, vale, ok, estoy sola. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo técnicamente y me encantaría hablar con gente que compartiera esto conmigo porque mis amigos en ese momento es como que no compartían el hobby de la programación o el trabajo de la programación. Entonces sentía que había una parte dentro de mí que era gigante y que no podía compartir con nadie. Entonces hubo un fin de semana que yo tenía que trabajar para un proyecto que estaba haciendo para una empresa y tenía que pasarme todo el fin de semana trabajando. Y dije, es que como me encierro en mi cuarto y me pasé 16 horas programando, me vuelvo loca, es que me voy a tirar por la ventana a la hora número 2. Y dije, vale, pues como llevo años queriendo hacer un directo en Twitch y me apetece encontrar gente que sea fin a mí en todo esto y tengo que estar pringando todo el fin de semana, voy a encender una cámara y no se lo voy a decir a nadie. Nadie lo sabía, ningún amigo, nadie, nadie, nadie. No lo puse en ninguna red. De hecho, borré todas mis cuentas, todo lo que pudiera hacer que nadie me encontrase. Y, o sea, hice todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Dije, voy a empezar desde cero y voy a crecer orgánicamente en Twitch porque no quiero que nadie nunca sepa que yo he puesto una cámara delante. Así que hice eso, estuve dos horas hablando sola. La verdad es que cuando haces tu primer directo en Twitch duró nueve horas el primer directo. Tenía muchas ganas. Comenzaste con todo. El segundo directo, que fue al día siguiente, duró ocho horas también, sí. Tenía muchas ganas. Pasaron como dos horas y media hasta que entró la primera persona. ¿Y qué proyecto hiciste esa vez en tu primer vivo? Pues, de hecho, era un proyecto que yo no podía transmitir porque era código para una empresa, pero como no me veía nadie, nadie lo llegó a saber nunca. Pero era un proyecto con PHP y con jQuery. Era un proyecto de una calculadora solar, de unos cálculos. Era un rollo, la verdad. Y en cuanto entró la primera persona, es que fue increíble. De hecho, esa persona a veces se sigue pasando por el directo a día de hoy. Pero fue genial. Enseguida como que empiezas a conectar con un montón de gente. Al acabar el directo habían como cuatro personas y yo estaba alucinando en plan, guau, estamos hablando de tantas cosas. Era genial, era genial. La parte social de mí salió en ese momento y conectas enseguida. Cuando empiezas a crear una pequeña comunidad con gente que es como afina a ti, es muy bonito, es como tu hijo. Hay bastante gente en el chat que dice que se siente como identificada contigo con eso de amor y odio a la exposición. Ahí me pasó en un momento que me empezó a seguir mucha gente en mi cuenta de Instagram y como que me dio mucha ansiedad porque yo no estaba... Y borré así como... No sé, tenía como mil seguidores y los bajé así como a 200. Me dio mucha ansiedad y dije, ¿por qué me está viendo la gente? Y como que era mucho estrés. Eso y te entiendo demasiado. Hay un vídeo de Ter que yo siempre hablo de esto en directo porque es que me parece que lo clava a la perfección. Es un vídeo súper gracioso que tiene que dice, yo soy youtuber, pero a mí no me gusta grabar y a mí no me gustan las cámaras. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué te gusta, no, Ter? ¿Te gusta a lo mejor hacer guiones? Y dice, no, es que tampoco me gusta hacer guiones. Bueno, ¿y qué te gusta? En plan, ¿te gusta editar? Y dice, no, es que tampoco me gusta editar. Y dice, vale, si no te gusta ni editar, ni salir delante de la cámara, ni hacer guiones, ¿qué te gusta? Y dice, nada, no me gusta nada. Es que la realidad es que odio todo. Pero como que ser youtuber es una esencia que tengo dentro de mí. Es como algo que no puedo cambiar que está dentro. Es como que forma parte de tu personalidad, ¿no? Y si lo tienes, lo tienes. Y si no, no. Y yo siento que me pasa un poco eso, ¿no? Que tengo como un lado muy creativo, como muy social, de que me encanta todo eso. Y al mismo tiempo, miro una cámara y me asusto y digo, wow, ¿qué es esto, no? Me incomoda ese ojo que me juzga ahí, ¿no? Constantemente. Pero creo que sí que es una experiencia compartida. Porque al final no estamos acostumbrados a exponernos, que la gente opine, que la gente diga, pero la vas mal, qué fea estás hoy, qué... La gente opina de todo. Entonces no estamos acostumbrados, pero yo creo que es normal que convivan esas partes en nosotros. Pero bueno, al final hay que escucharse a uno mismo y ver que es quien gana, ¿no? Un poco en esa lucha. Total, y es que en general en las redes, no solo lo de programar, uno está acostumbrado como a que todo sea perfecto. Tipo, ves a alguien, me da unos contactos, tiene 17 años de experiencia, vino Ceruda en la mañana, tenía 20. Entonces uno dice como, a ver, yo tengo 3 años y es como, oh, no soy nadie. Es como, obviamente ellos ya saben hacer muchas cosas. O sea, como dices tú, ya han pasado por un montón. Entonces han solucionado tantos problemas que lo ven muy rápido. Pero, o por ahí tampoco muestran la parte que les complica. O sea, hay gente también que prepara, por ejemplo, lo que va a aparecer en su stream o en su video. Y lo mismo con la gente que se ve perfecta la piel o perfecta lo que sea. No es perfecto todo el tiempo. Sí, sí. Ya. Sí, bueno, o sea, las redes al final han distorsionado absolutamente la imagen. Y con lo de Midou, yo me vi ese fragmento que hablaba él y es muy interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que quiere ser Midou y al final es lo que él decía. En plan, espera 17 años y serás lo mismo que yo, ¿no? Porque al final la gente pues ve el resultado y no ve el camino. Pero creo que por eso es importante que cuando nos mostremos públicamente o nos expongamos, expongamos quiénes somos, ¿no? O sea, si tienes 3 años de experiencia, está genial. O sea, tú no sabes la cantidad de gente, que de hecho es la mayoría, que tiene un mes de experiencia y que te ve y está alucinando contigo y todo lo que sabes. De la misma forma que tú ves a Seruda y dices, guau, esta persona sabe mucho, ¿no? Pero bueno, también hay muchísima gente que ve y piensa lo mismo de ti. Sí, sí, por supuesto. Yo mismo a Ricardo ayer, que se atrevió a ir a su primera charla, su primera charla. Sí, por cierto. Y todos ahí felicitándolo, pero eso muestra. Nosotros, cada vez que hay un charlista, le damos un sticker que es exclusivo para los charlistas, que es un capibara. Y ahora ya lo tiene, se lo dimos el año pasado. Sí, en Nervearla. Es un presagio. Es un presagio de que quizás pueda haber una charla más adelante. Y paso. Y estamos súper orgullosos de que los haya hecho. Así que, qué genial, qué genial. Enhorabuena, Ricardo. Enhorabuena, no es fácil. Gracias. O sea, no, no. Ayer estaba, las manos me estaban sudando demasiado. Se me olvidaba pasar los slides y todo. Y yo, ah, es verdad, sí había que cambiar esto, perdón. No, pero es genial que haya nuevas personas y también se vayan renovando quienes hablan, quienes están ahí. Y porque uno siempre ve como, o sea, no estoy diciendo nada malo de mi dudé, siguen a mi dudé. Pero me gusta ver igual que hay otra gente que está haciendo cosas nuevas también, mostrando otras formas de hacer las cosas. Algo que siempre hablamos con una amiga es como lo que quizás la documentación está ahí, pero lo que no está ahí es tu experiencia o tu forma de explicarlo, de verlo, de hacerlo. Entonces, está muy cool. Totalmente. Sí, de hecho, yo creo que una de las razones por las que tiene tanto valor todo esto es porque escuchas historias que no encuentras en ningún lado, ¿no? Yo, por ejemplo, me impactó mucho la chica que pasa de medicina a programación. Es como, o sea, es que es una experiencia personal. En plan, no hay nada. O sea, al final lo que te hace único, ¿no? Lo que forma parte de ti es tu experiencia. Eso es lo que nadie más va a saber. O sea, tú dentro de cinco años vas a saber programar mejor, pero nadie va a tener tu experiencia. Como era el caso de esta chica que además tenía una historia súper concreta que venía de tal, de X país. Eso no lo va a encontrar nadie. Claro, no solamente revive el código, sino que también es capaz de revivir personas. O sea... Dos por uno, dos por uno. Claro. Sí, sí. Afor, y de las charlas que lograste ver, porque entiendo que, o sea, por cuestiones de trabajo, obviamente no podías estar viendo todo el stream, ¿cuáles te llamaron la atención? ¿Cuál fue la que más hizo clic ahí contigo? A ver, me vi la de ciencia y cocina, me vi la parte de Midu, me vi la del liderazgo, me vi la de CodeGPT, me he visto un par de hoy que no sé el nombre de estas últimas de esta tarde, la del liderazgo también me gustó mucho, la de la chica que hablaba sobre también la parte de soft skills, esa estaba bastante guay. Tengo pendiente ver algunas fuera directo cuando las subáis a YouTube, pero yo creo que definitivamente me quedo con la de la medicina. Yo creo que a mí es la que más me impactó. Allá subamos de la chica de la medicina. La subimos, la subimos. La chica de la medicina. Yo sabía que iba a ser eso. Me iba a subir y no se iba a dar. Hay que aprovechar de aquí a poquito. Estoy contenta. Alfonsina, muy buena charla, me gusta mucho tu historia, muy guay, muy guay. Enhorabuena por esa historia y por todo el recorrido, muy chulo. Gracias. Por cierto, no hemos visto el cómputo. A ver. ¿Cierto? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Subió un poquito. A ver. Oh, verdad, sí. ¿Alguien tonó un dólar y algo? Sí. ¿Cómo? ¿Querés decir el cómputo, el monto recaudado? Vale, el total recaudado. Vale, 3.537.158 pesos chilenos. Sí. Eso. Eso. Sí, sí. Bueno, me daba miedo liarla aquí. Vale, vale. Un montón de dinero. ¿3.600 dólares por ahí, será? Como aproximadamente, sí. Más o menos, sí. ¿Os esperabais llegar a esta recaudación? No, no. Mira, yo personalmente, no solo chico, pero yo decía, ojalá lleguemos al menos a un millón. Ese era mi límite. Sería como mil dólares. Más o menos. Claro, exacto, exacto. Total. Es un montón de dinero conseguido en dos días. Compartimos, sí tenemos la comunidad que lleva script Chile y todo, pero tampoco hacemos algo así tan grande. Y mucha gente se quiso sumar, de muchas comunidades. Y fue como, ya, qué genial. Y de muchas áreas diferentes. Entonces, estamos muy felices. Muy felices. Sí, qué genial que al final no fue solo puro tecnología. Parecía así como un mini nerdearla, porque nerdearla yo sé que hablan de muchas cosas de ciencia, no solo tecnología. Ahora que lo estoy pensando. Total, total. Bueno, ahora se me ha empezado. Y a dar la luz, vengo de inmediato. ¿A qué se dedica JavaScript Chile? Fuera de este evento en concreto, fuera de este fin de semana. O sea, somos una comunidad de tecnología. La verdad, tenemos muchas iniciativas. Hacemos meetups presenciales, o sea, charlas presenciales, charlas online. Tenemos la comunidad en Discord. Tenemos, ya ahora tenemos un grupo de WhatsApp, porque vemos que la gente como que le gusta más interactuar por allí. Se lo pasa todo el día activo. Y bueno, eso, o sea, nuestro objetivo realmente es como traer a más gente. Contaste poco. Tenemos un programa de mentoría. Ah, bueno, también. Tenemos talleres presenciales online. A veces hacemos clases de inglés. Son muchas cosas, la verdad. Son muchas cosas que son, son muchas. Y va a aburrir a Apple. No, 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 que va al revés. Es una locura, es una pasada. Una pregunta. Esta comunidad como la que tenéis en JavaScript también existe en otros países de Latinoamérica, porque yo creo que la de Chile es de las más fuertes que he visto, ¿no? O sea, ya también vi que también estaba la de Venezuela. Sí, la de Venezuela. Sí, de hecho, esa es la fundadora. Yo soy uno de los fundadores, junto con Ana. ¡Ojo! Otro de los miembros de la comunidad de Ana. Chicos que están en Venezuela y necesitan, o sea, que existan este tipo de eventos, de iniciativas, donde se comparte el conocimiento de manera libre. Y por eso es que lo estamos haciendo también con el apoyo de la comunidad de JavaScript Chile, pues, porque obviamente nosotros, o sea, recién la fundamos y necesitamos ahí como que nos hagan la mentoría de que podemos hacer esto, esto se hace así, achado y así. Entonces, ahí vamos poco a poco buscando hacer este tipo de eventos, compartir el conocimiento de manera libre para todas las personas allá en Venezuela, ya que hacen falta este tipo de eventos en Venezuela. ¿Y es Venezuela, no? ¿Se llama la comunidad? Claro, igual que había muchas diferencias. Sí, JavaScript, JavaScript, B, C, T, L, A. A ver, yo les paso el Twitch. ¿También estáis en Twitch? Sí. Sí, tenemos un podcast. De hecho, el próximo 14 de febrero fue hasta Ricardo ahí de invitado. Vamos a estar revisando hojas de vida, currículums, de la comunidad, porque justamente la gente que es junior muchas veces no sabe cómo abordar eso, cómo encontrar su primera chamba. Así que esa es la idea también, hablar con la gente, ayudarle y un poco lo que haces tú, ¿no? Como de poder ayudar a las personas a entrar y que sientan que están entrando un lugar como más seguro, donde todos lloramos, básicamente, pero pasamos bien juntos. Sí, además yo creo que la gente disfruta muchísimo las comunidades pequeñas, porque mucha gente no se atreve a hablar, o al menos yo me he encontrado mucho esto en la comunidad de Discord, que mucha gente que no se atrevía ni a decir hola o a presentarse, cuando coge confianza y cuando ve que hay familiaridad y que la gente se suelda y va viendo los debates primero un poco desde fuera y luego va entrando, les ayuda un montón. O sea, no solamente ayudarse a aprender a desarrollar, sino muchas veces incluso a nivel social, gente que le da ansiedad a hacer una llamada y de la nada está llamada con 10 randoms más y nada, y se van desarrollando poco a poco. De hecho, yo era una de esas, o sea, en el sentido de que cuando llegué a la primera comunidad de desarrolladores que conseguí aquí en Chile, yo era así como stalker, como que no hablaba, no decía nada, porque es que todavía no sabía nada, entonces yo me había aquí hablando de un montón de cosas, de tecnología y yo no sé, no entiendo nada, no sé qué aportar. Y bueno, mírame aquí, yo creo que si yo del pasado hubiera visto esto, no se lo creo. Y ahora estás aquí dando una charla, organizando todo, participando, saliendo de una portada. Es una pasada. Claro, una locura. Sí, es la idea, pues. Y no, y eso que dice Afor es así, porque igual yo soy muy introvertido y por esa misma razón comencé a hacer stream, porque quería mejorar mis habilidades blandas y bueno, del stream ya paso a dar mi primera charla porque, o sea, a mí solamente me ven 10, 12 personas y es distinto hacer un stream para 10, 12 personas que hacer una charla para más de 100 personas que habían ayer y era como que sentía mucho más la presión. No se ha notado. No. Estuvo buenísimo. No. Ah, bueno, todavía no he visto el VOD, pero sí lo tengo que ver. Uy, escucharse a uno mismo, como la voz, Yo ya me acostumbré, pero al principio es terrible. Por favor, hablo aquí. No, yo no. Es raro. Yo no me escucho. A mí te se me ve de la locura del emperador. Bueno, no sé si llega al mismo, pero dice ¡Ah, ah! Sí. No, o sea, a ver. O sea, a verte de nuevo y escucharte a ti mismo, ver el VOD, como tú dices. Bueno, a mí también me pasó al principio, como que es como raro, pero ya. Es durísimo, sí. Descubrir ángulos de tu cara que no sabías que estaban ahí, porque siempre te miras en el mismo ángulo y es como, Dios mío, mi cabeza tiene esa forma y no lo sabía. Sí, es verdad, es verdad. Es como que te reconoces de otra forma, total, total. Sí, sí. Pero te acostumbras después, como que te aceptas un poquito. Sí, sí. Ojo que llegó Cris al chat. ¿Crees, Ricardo, que has mejorado desde el tiempo que llevas haciendo directos? Mira, sí. O sea, en esto de las habilidades blandas, o sea, de comunicarme, sí creo que he mejorado. Porque apenas igual llevo un mes haciendo directos. Pues desde el 8 de enero que comencé hasta ahora, bueno, que mañana va a ser el próximo string. Hoy no pude porque obviamente estaba aquí. Pero sí he mejorado bastante, porque antes, o sea, que yo me pusiera aquí a hablar con, o sea, en vivo para, o sea, no solamente para nosotros cuatro que estamos acá en este meet, por así decirlo, sino para el resto de personas que sé que nos están viendo, o sea, jamás lo hubiera hecho. Es como que, ¿no? Y si hablamos por WhatsApp, mejor. Estamos en las ocho y media. No han donado, por favor. Sigan donando los invito. Esto es en tiempo real. Bueno, yo no lo hubiera podido desarrollar. Esto me ha acompañado de un compañero tan rápido o no. Y esta recaudación se ve en tiempo real, pero solo van a ver el tiempo real si donan, porque si no, no se va a ver. Venga, chicos, hagan las últimas donaciones. Estamos acabando. Hay un montón de gente que ha metido un montón de trabajo. Hagan las últimas donaciones que está acabando el evento. Un dólar. Venga. Chicos, un dólar. Un dólar. No lo vais a donar y luego os vais a comprar una lata de Coca-Cola que vale lo mismo. Donen. Donen, que es para una causa benéfica. Donen. Quiero ver cómo sube el contador. Háganlo por afu. Un dólar por último. Un dólar por afu. Uno. Sí. ¿Quién se raja, como decimos acá en Chile? No sé cómo sería en España. No tengo idea. Yo lo he intentado, chicos, pero es como cuando pido que se suscriban a mi canal. Es las mismas. Es imposible. Es imposible. No, no hay caso. No hay caso. No importa, no importa. Se intentó. Pero, se intentó. Pero, bueno, como sabemos ahora, Afor, no sé si tú juegas Fortnite, pero ya tenemos a los invitados acá, los streamers, que van a estar acá jugando. Bueno, si no eres buena, no importa. Es lo mismo que la programación. Es lo mismo, es lo mismo. Así que tranquila. Yo nunca he jugado, pero ya lo instalé. Estoy segura que me voy a morir antes de caer al piso. Sí, ahí hay todos los del chat. Los chicos van a estar compartiendo el código. Así que, nada, te doy mucho la gracia. No se vayan, porque ahora vamos a subir a los chicos para que jueguen ahí a morir, a manquear. No sé qué es trabajo. Es trabajo, pero... Vale, pues yo os dejo ya... Os dejo aquí jugando, terminen... Es la parte de juego y con esto acabáis ya todo el evento, ¿no? Sí, correcto. Sí, total. Ya serían, ¿cuánto? 13 horas, 14 horas para la semana. 13 horas y media. 24 horas. Casi 24 horas. Casi 24 horas. Dios mío. Dios mío. Vale, mucho ánimo para lo que queda ya después de esto a descansar. Mañana además es domingo, domingo tranquilitos a descansar. Mucho ánimo para lo que queda. Mil gracias por invitarme y mil gracias también por formar algo así tan bonito, tanto a vosotros como a la gente que está detrás. Es increíble. Muchas gracias por dejarme formar parte de esto. Bueno, gracias por apoyarnos. Chao. 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 Adiós.